Música Ha sido una gran emoción para nosotros el volver a montar un trozo de circuito, aunque sea pequeño, pero para nosotros ha sido un gran símbolo. Música Queremos poner algunos símbolos por la ciudad, que recuerden esa pasión por las carreras, esa tradición de tantos años de carreras en Alcañiz. Vuelves un poco a vivir momentos emocionantes, lógicamente. Yo creo que son momentos emotivos para todo el mundo, sobre todo los que han estado montando durante su época de colaboración con el circuito, pues ese es un momento entrañable. Íbamos a descargar primero el guardarraíl por las calles y luego ya se empezaba a montar, cada uno iba ya a su destino, digamos. Música Yo creo que la gente que ha venido aquí ha disfrutado de este momento que para muchos seguro, que has hecho recordar esas noches largas que pasábamos haciendo el montaje, sobre todo en los días finales previos a las carreras. Tenemos ya, nos han llegado unos carteles que vamos a poner en nueve curvas del circuito, con una foto de la época, estarán iluminados por una luz LED, son carteles que se suelen utilizar para publicidad, pero que en este caso pues irán diferentes fotos en las curvas del circuito. Música Queremos que a lo largo del circuito haya otra serie de fotografías, unas seis o ocho fotografías más distribuidas, está pendiente también el muro de campeones, hay unas cosas pendientes todavía que estábamos ahí en colaboración con el ayuntamiento, intentando montar, porque queremos que el recorrido sea vivo, el recorrido del circuito urbano, que sea una experiencia para quien no conozca esta ciudad y que sea ese museo abierto que decíamos, ¿no? Lo importante es que hoy tenemos estos guardarraíles en la meta, una pequeña placa en homenaje a todos los voluntarios y a toda la gente que ayudaba a montar estas carreras, sin ellos hubiera sido imposible pues año a año que cada volvieran a rugir los coches de la ciudad de Cañiz y por lo tanto pues este pequeño homenaje hacia todos ellos. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!